Y hemos resaltado muchas veces que Perú siempre nos ha llamado mucho la atención como es la respuesta de la gente a la hora de sacar los conciertos como que siempre termina o vendiéndose más rápido. Pídenme un poquito porque estoy con los chicos de Morat que están aquí para un conciertazo que está soltado. Chicos, ¿cómo están? Felices de volver a Lima. Estamos acá también con Juan Pablo y Amil. Y felices, tocamos en el estadio, nuestra primera vez en un estadio aquí en Perú. Así que muy emocionados, la verdad. Y yo quiero que me cuenten un poquito qué es lo que significa para ustedes antes que amanezcan los estadios. Pues fíjate que una de las cosas bonitas que ha pasado en nuestro paso por Latinoamérica es que ha sido muy escalonado. Como que cuando venimos la primera vez a Perú, tomamos un sitio chiquito, la siguiente vez un poquito más grande. Y así en la mayoría de los países en los que estamos haciendo esta gira ha pasado eso. Como que han sido varios años en los que hemos vuelto y de a poquito se ha ido creciendo el público. Y al final tocar en un estadio es como el sueño de todos los niños que quieren ser músicos. Es como algún día yo siento que uno como que obviamente lo tiene en la cabeza, pero llegar a hacerlo realmente ha sido una experiencia bien loca. Y sin duda creemos que es el mejor concierto que hemos hecho. Como que la cantidad de tiempo que nos hemos metido, la cantidad de detalle que tiene, la única manera para devolverle el cariño al público peruano que nos lo ha dado tanto todos estos años. Y todos están muy, muy, muy emocionados esperando el concierto con ansias. Y como tú dices, claro, sold out, presentarte en el estadio. Es una gran alegría, pero una gran responsabilidad, ¿verdad? Sí, es una responsabilidad tremenda, la verdad. Y la verdad es que nos demoramos un montón planeando. Lo hicimos de todo para que, honestamente, tener la tranquilidad de que por lo menos estamos viniendo lo mejor preparado que podíamos. Y te cuento, por ejemplo, que nos demoramos seis meses solamente escogiendo el set list. O sea, fue una discusión eterna, pero sentimos que llegamos a una gran decisión, a un punto medio donde la gente va a tener las canciones que quiere también. Lo que nosotros también sentimos que le viene mejor el show. Entonces, sí, es una responsabilidad tremenda. La quinta vez que ustedes vienen a Perú, ¿cómo han sentido al público? ¿Qué ha significado para ustedes todo este apoyo durante todos estos años? Yo creo que ha sido demasiado lindo. Como que desde el primer momento en el que llegamos, que fue, si no estima, el 2017, y justo hablábamos ahorita, cuando vinimos a Perú, por primera vez, obviamente no estábamos como acostumbrados a este tipo como de giras, como un poco más intensas, saliendo de Colombia a diferentes países de Latinoamérica. Y creo que a medida que hemos seguido viniendo, como que hemos podido ver, y hemos resaltado muchas veces que Perú siempre nos ha llamado mucho la atención, como es la respuesta de la gente a la hora de sacar los conciertos, como que siempre termina o vendiéndose más rápido, o terminamos haciendo uno o dos más de los que teníamos pensado. Entonces, sin duda, las expectativas para el concierto son muy grandes y estamos demasiado emocionados de estar acá. ¿Y qué es lo que han usado como de inspiración para este quinto disco? Porque ustedes se reinventan, se reinventan, y siento que cada disco es algo diferente y algo como súper emocionante, ¿no? Las personas que están esperando el disco siempre se quedan gratamente sorprendidas y felices, ¿no? Hay una cosa innegable, tan innegable como triste, y es que ya no hay tantas bandas como antes. Y yo creo que una de las cosas que a nosotros nos pasó cuando empezamos a tocar y empezamos como a movernos en el mundo de la música, es que como que siempre se sentía como que había una presión en contra, hacia el formato que nosotros teníamos, no tanto porque la gente dijera que no le gustara, sino porque no era lo que estaba pasando y no era lo que estaba pegando de alguna manera. Y siento que en este disco no responderá a ningún tipo de presión externa y como tratar de buscar ser la banda que siempre hemos querido ser. ¿Sabes? Como agarrar las referencias que siempre nos han parecido increíbles de las bandas que siempre nos han gustado y realmente movernos por ahí. También es un disco en donde nuestra forma de tocar en vivo ha influenciado mucho la forma en la que escribimos y grabamos. Y yo creo que eso también hace como que de alguna manera como que lleguen a un punto de unión también el en vivo y el disco y eso es bien bonito, eso digamos que cada vez pasa más. Exacto. Y de hecho, como tú dices, este término boy band no era algo como que era un poco cliché y la gente tenía pensado, no sé, pues Backstreet Boys. Sí, como que ya entra. Exacto, pero me encanta que ustedes hayan conservado esta idea que tenían desde un inicio. Y si te pregunto, ¿cuáles son tus boy bands favoritos del pasado? ¿Qué me dirías? No sé si boy bands propiamente, pero bandas, uf, yo creo que hay muchas. Últimamente, bueno, me estaba oyendo mucho Led Zeppelin. ¿Ustedes por aquí? Yo, la mía es una que se llama Def Leppard. Ah, mira tú, son bien rockeros. Bien rockeros. A ver, yo creo que hay una que nadie puede decir que no y nos ha influenciado un montón y son los Beatles. Ah, claro. Sin duda. Hay una banda americana que se llama Dave Matthews Band que creo que también ha jugado un papel importante en nuestra carrera. Muy bueno, muy romántico también. Pero justamente ustedes le cantan al amor y si les tengo que preguntar aquí, ¿cuál es el más romántico? El más romántico yo creo que es Villa. Yo creo que todos tenemos un momento, pero sí rico y ser el más romántico. Sí, claro, ¿sí o no? Quiero saber si ustedes tienen alguna cábala antes de salir al escenario. Por favor, cuéntenmela si es que la tuvieran. Uno entra al camerino nuestro antes de que salgamos a tocar y está Simón haciendo yoga en una esquina. Está probablemente Villa cantando con una guitarra. Martín está como haciendo ejercicios con las baquetas y como calentando. Y yo estoy paseándome por ahí. ¿Algún shot o algo que necesites para como que entrar en el mood o...? No, pues que necesite, no. Quiero pensar que me guste, sí. ¿Te gusta el pisco? Me gusta mucho el pisco. Me parece un peligro el pisco. Sí, peligro, güey. Y peor el pisco, ¿sabores? Peor, o sea, sí. Sí, literal, uno, dos y ya, ahí no más quedaste. Y ustedes que le cantan al amor, al desamor, a los corazones rotos, ¿algún consejo que le darían a una fan o alguien que parece heartbreak, que es muy difícil de curar a veces, ¿no? Yo siento que hay uno, y a lo mejor acá, que te lo diga el músico, probablemente suena viciado, pero yo sí creo que la música es de las mejores compañías que hay para los corazones rotos. Siempre no hay nada que hacer, y yo sí creo que hay para bien y para mal, porque a veces uno necesita que la música, uno lo ayude a llegar bien abajo, y otras que uno lo saque también. Y creo que no solamente oírla, sino también ir a verla en vivo. Yo creo que cuando yo he estado entusado, sí, recuerdo un par de conciertos que me ayudaron un montón. Chicos, yo he hecho mi Get Ready With Me con el audio que el dress code es de pijama. El dress code del concierto son pijamas. Quiero saber quién creó este trend y por qué le dicen a todas las fanáticas que vayan en pijama. Bueno, la idea del dress code viene un poco como el concepto de la gira en sí. La gira se llama Antes de que amanezca, y este álbum, pues este EP que sacamos hace más o menos ya un año, un poquito, relata un poco como una noche de sueños. Y al conceptualizar la gira alrededor de este EP, un poco la pregunta fue como qué es la ropa que uno usa para soñar. Y más que literal, pijamas. Entonces lo que quisimos hacer era como un poco una invitación al público y a la gente a venir a pasar una noche de sueños con nosotros, a soñar también con nosotros, a dejar un poco como los problemas y cualquier afán del día a día afuera del concierto. Y la intención fue como que inspiraran un poco sus looks en pijamas, que el universo de las pijamas es demasiado infinito. Y lo que nos hemos venido encontrando a medida que va pasando la gira es que la gente se pone demasiado creativa. Y hemos encontrado unos looks de 10. Entonces estamos muy emocionados por ver acá en Perú. ¿Qué tal les va con eso? Bueno, ¿cómo sientes que lo hice yo? ¿Bien o no? ¿Bien o no? Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Un saludo para todos sus fanáticas peruanas. Bueno, a toda la gente que nos sigue aquí en Perú, les mandamos un beso enorme. Muchas gracias por ya siete años de compañía, que hemos podido crecer de la mano a ustedes. Así que voy a agradecer siempre. Los quedamos mucho. Los quedamos mucho.